que aporta el abultado va a dar volumen firmeza y estabilidad tomamos una mecha en este caso vamos a trabajar principalmente la parte superior de la cabeza peinamos bien la mecha manteniéndola en punta ligeramente tensionada y luego hacemos deslizar el peine hasta la raíz y volvemos a empezar es un movimiento circular una rueda que gira esto no daña el cabello una vez que hemos trabajado el volumen pasamos a la etapa de la puesta a punto del peinado tomamos las mechas una a una y las proyectamos hacia atrás pueden verlo un volumen extraordinario que vamos a atenuar por supuesto pero es para mostrarles la eficacia del abultado si desea más consejos si tiene más preguntas no duden en venir donde jean claude coiffure calle trevois número 43 en levalua pere hasta pronto